hola amiguitos sean todos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal cecilia e ian el día de hoy vamos a contestar la guía de estudio para su primer examen trimestral esta guía va dirigida para nuestros amiguitos de tercer grado de primaria así que todos listos vamos a comenzar saberes y pensamiento científico número 1 se encuentra formado por los músculos y los huesos del cuerpo humano también se le conocen como aparato músculo esquelético permite el movimiento y protege los órganos del cuerpo la respuesta es sistema locomotor número 2 son tejidos elásticos que en su mayoría están unidos a los huesos y permiten al cuerpo moverse la respuesta es músculos número 3 son la parte rígida del cuerpo le dan forma y lo sostienen por lo que conforman el sistema esquelético y protegen a los órganos la respuesta es huesos número 4 son estructuras formadas por músculos membranas cartílago y ligamento permiten la unión entre dos huesos y tienen la capacidad de soportar peso y permitir el movimiento la respuesta es articulaciones número 5 está formado por 9 huesos y es la protección del cerebro la respuesta es inciso a número 6 es el conjunto de órganos que determinan desde un punto de vista biológico el sexo de una persona la respuesta es sistema reproductor número 7 son los órganos sexuales externos de los niños la respuesta es pene testículos y glándula número 8 son los órganos sexuales externos de las niñas la respuesta es vagina clítoris labios menor y labios mayores número 9 es una forma de dividir en dos grandes grupos a los seres humanos en masculino y femenino de acuerdo a los órganos sexuales que presentan desde el nacimiento la respuesta correcta es sexo número 10 abertura entre dos líneas rectas que comparten un punto en común llamado vértice la respuesta correcta es ángulo número 11 cuál de las siguientes es un ángulo obtuso la respuesta es inciso b número 12 qué fracción está coloreada la respuesta es un cuarto número 13 cuál de las siguientes figuras representa la fracción tres cuartos y la respuesta es el inciso c número 14 cuál es el resultado correcto de la siguiente resta de fracción la respuesta correcta es inciso b número 16 jose preguntó a todos sus compañeros cuál es su color favorito y registró los datos en la siguiente gráfica número 16 cuántas personas fueron encuestadas y la respuesta correcta es el inciso b 15 personas lenguajes número 1 es un tipo de texto que cuenta sucesos específicos por medio de personajes reales o no pueden encontrarse en cuentos relatos anécdotas leyendas mitos crónicas entre otros y la respuesta es narración número 2 son los elementos de una narración la respuesta es narrador personajes espacio y tiempo lee el siguiente texto y responde las preguntas 3 y 4 daniela es una chica joven alta y delgada tiene el cabello largo y rizado de color rubio muy claro su cara es redonda de piel clara y suave y su nariz fina y respingada tiene pecas sus ojos son grandes de color café número 3 qué tipo de texto es el anterior y la respuesta correcta es texto descriptivo número 4 qué descripción hace el texto sobre daniela la respuesta es aspecto físico número 5 permite expresar la secuencia de los acontecimientos a largo tiempo y describen de principio a fin la forma como suceden los hechos y la respuesta es orden cronológico lee el siguiente texto y responde las preguntas 6 y 7 nací el 17 de julio del 2010 en morelia mi familia salió de la ciudad cuando yo tenía 3 años de edad inicialmente nos establecimos en guadalajara jalisco donde vivimos por tres años y rentábamos una casa después nos fuimos a colima donde vivimos hoy mientras yo estudiaba mis padres trabajaban mucho para comprar nuestra propia casa y dejar de pagar renta actualmente estudio en la primaria benito juárez y curso el tercer grado ya no recuerdo nada de mi estado natal pero vivo feliz en mi ciudad actual número 6 qué tipo de texto es el anterior la respuesta correcta es texto en orden cronológico número 7 en el texto que leíste qué palabras se relacionan con el tiempo y la respuesta es inicialmente después y actualmente número 8 son adjetivos calificativos la respuesta es bonita alta delgada número 9 es un ejemplo correcto del uso de coma y la respuesta correcta es compre un kilo de huevo leche y pan número 10 qué representan los signos de interrogación la respuesta es que hacen una pregunta número 11 cuál de las siguientes oraciones requiere signos de interrogación la respuesta es me podrías prestar tu pelota número 12 de la siguiente serie de palabras cuál está ordenada alfaméticamente y la respuesta es alumno escuela maestro y recreo número 13 son textos que muestran el procedimiento que debe seguir para la realización de algo sea un producto como un juguete o un platillo de comida y la respuesta es texto instructivo número 14 es una oración imperativa y la respuesta es calienta el aceite en un sartén número 15 es un verbo en infinitivo y la respuesta es calentar número 16 qué tipo de texto es una receta de cocina y aquí nos están dando un cuadrito de texto que nos dice pollo a la miel ingredientes un pollo un litro de miel paso número 1 en un sartén agregue la miel al pollo paso número 2 una vez cocinado cómelo sígueme para más recetas y la respuesta correcta es texto instructivo ética naturaleza y sociedades número 1 es un proceso de intercambio y comprensión de una idea es necesaria para expresar nuestras necesidades por ejemplo de alimentación salud protección afecto entre otras y la respuesta es comunicación número 2 son la forma gráfica como se pueden representar los espacios geográficos y la respuesta es mapas o croquis número 3 es la disciplina que permite generar las representaciones gráficas de la tierra y sus ecosistemas y la respuesta correcta es cartografía número 4 son cuatro puntos de referencia para ubicar cualquier lugar en el mundo en relación a otro y la respuesta es puntos cardenales número 5 está formado por la interacción de los seres vivos con su ambiente por ejemplo los peces renacuajos e insectos que viven en un río donde dependen del alimento y del agua dulce que este les proporciona y la respuesta correcta es ecosistemas número 6 es todo aquello que viene del padre es decir son todos aquellos elementos del pasado como los bosques los monumentos o la lengua hablada que son heredados y la respuesta es patrimonio número 7 son ejemplos de patrimonio cultural y la respuesta correcta es lengua costumbres música y rituales número 8 ocurre cuando se da un trato desfavorable injusto e inmerecido a una persona o grupo debido a alguna característica o situación y la respuesta es discriminación número 9 significa que todas las personas deben ser tratados con igualdad sin distinción alguna esto implica reconocer que merece un trato digno y la respuesta correcta es trato igualitario número 10 es un ejemplo de discriminación en la escuela y la respuesta correcta es negar los estudios a una niña indígena número 11 es la idea o imagen anticipada de cuáles deben ser las cualidades las características o los atributos propios de las niñas y de los niños y la respuesta es estereotipos de género número 12 es un ejemplo de estereotipo de género y la respuesta correcta es las niñas solo pueden jugar con muñecas número 13 son textos escritos en las leyes en ellos se ofrecen y garantizan libertades y beneficios para gozar de una vida mejor y la respuesta correcta es derechos número 14 hace referencia a la capacidad de una persona para estar y sentirse en armonía consigo mismo y la respuesta correcta es integridad moral número 15 es aquello que se da al tener un cuerpo sano y la respuesta correcta es integridad física número 16 juan quería salir con sus amigos a jugar su mamá le dijo que saldría después de terminar su tarea así que juan le mintió a su mamá para poder salir a jugar diciendo que ya había hecho la tarea pero su conciencia le dijo que no fue lo correcto y comenzó a sentirse angustiado y ni siquiera se divertía en el juego con sus amigos así que regresó a su casa a hacer la tarea esa es una muestra de cómo se vio afectada su inciso a integridad moral de humano a lo comunitario número 1 significa interactuar activamente con otras personas compartiendo el espacio de manera respetuosa y cordial ya sea en un lugar donde se vive o en el que comparte por otro tipo de tiempo y la respuesta correcta es la convivencia número 2 son el conjunto de principios virtudes o cualidades que poseen las personas y condicionan su forma de actuar y comportarse con los demás y la respuesta correcta es los valores número 3 se entiende como una serie de acciones que llevan a cabo una o más personas para lograr un objetivo que alguien por sí mismo no podría alcanzar solo y la respuesta correcta es la colaboración número 4 implica tomar en cuenta las consecuencias de los actos de manera que estos no afecten a los demás y la respuesta correcta es la responsabilidad número 5 implica ponerse en el lugar de otra para entender su sentir por ejemplo cuando una amiga o amigo tiene un mal resultado en sus exámenes y los demás tratan de entender lo que se siente inciso a empatía número 6 es una cualidad del ser humano que significa actuar de manera recta y justa y la respuesta correcta es honestidad número 7 supone respetar las ideas creencias opiniones o de forma de pensar cuando son diferentes y la respuesta es tolerancia número 8 es el sentimiento o conciencia de formar o pertenecer a un grupo social por ejemplo la familia la escuela o la comunidad y la respuesta es sentido de pertenencia número 9 es necesario para resolver los problemas o situaciones adversas que se presentan en espacios de convivencia escolar y la respuesta es reglamento número 10 es una forma de convivencia en la aula y la respuesta correcta es levantar la mano para tomar la palabra número 11 es una norma de convivencia en la escuela y la respuesta correcta es respetar a todos los integrantes de la comunidad escolar número 12 es una norma de convivencia en la comunidad y la respuesta es caminar por la acera de la banqueta número 13 es una norma de convivencia en la casa y la respuesta correcta es mantener limpia las áreas del hogar número 14 es un tipo de miedo que debemos enfrentar y la respuesta correcta es a subirnos a la bicicleta o aprender a nadar número 15 es un tipo de miedo que nos advierte de peligros y la respuesta correcta es a caernos porque sabemos que no nos dolerá número 16 es malo tener miedo y la respuesta es no tener miedo no es de ser miedoso es ser normal bueno amiguitos hasta aquí hemos terminado de contestar nuestra guía de estudio para este primer trimestre para todos los niños de tercer grado si te gustó regalarnos un like y no olvides en suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos así que nos vemos para el siguiente video adiós